La Asociación de Municipalidades del Ecuador asignó al doctor Mateo Noblecilla, alcalde de la Ciudad de Pasaje, como miembro de la Comisión Nacional de Tránsito. Respecto a esto, el alcalde Mateo Noblecilla nos informa sobre las actividades que realizará en esta función. Hemos sido designados por la Asociación de Municipalidades del Ecuador como representantes de los municipios del país ante el directorio de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Este es un espacio en el que queremos nosotros también hacer una gestión en el sentido de ir proporcionando ordenamiento territorial. Reglas claras para el tema de la movilización a través de los servicios públicos de transporte en el país. Consideramos que hay una excesiva accidente de tránsito, una incidencia y una prevalencia muy preocupante en ese sentido. Y hay que proponer una nueva forma de control y mejoramiento, sobre todo en el tema de la competitividad que tienen, a su vez, entre cooperativas, que me parece que esa es una de las causas que causan estos accidentes. El hecho de que las frecuencias coincidan entre una y otra y haya esa permanente competencia en las vías por tratar de llegar primero a un determinado destino, por cumplir esas rutas, pero también por ir ganando los pasajeros, que se llaman en las carreteras, ocasiona esta cantidad de muertes que son intolerables ya en el país. Entonces, corresponde desde nuestro punto de vista como representante ciudadano, hacer esas observaciones y proponer una serie de estrategias para que definitivamente estos porcentajes de accidentes en las carreteras disminuyan. De la misma manera hizo énfasis a la importancia que tiene la cooperación de la ciudadanía para mantener el orden en las vías públicas. Todas estas estrategias que acabamos hablando tienen que ir acompañadas de un proceso de fortalecimiento cultural de nuestra ciudadanía. El tema del tránsito no solo le compete a los que andan en vehículos, sino también a los ciudadanos, a los peatones, el respeto a los pasos cebras, el tema de los semáforos, la señalización, y son también los gobiernos locales los que tienen que asumir su corresponsabilidad en el ordenamiento territorial. Proporcionarle a los ciudadanos un espacio para que puedan deambular, que las aceras estén libres, que no tengamos que ir caminando por la calle, que haya una correcta señalética en cuanto al tránsito, que las reglas estén claras en cada uno de los cartones, y por eso es que ahora la Secretaría Nacional de Competencias le ha dicho a los diferentes municipios del país que tienen que asumir esa competencia con absoluta responsabilidad, y para eso estamos trabajando. Hay un proceso, hay un tiempo determinado para asumir esas competencias en el tema del tránsito, y hay que trabajar en un ambiente de coordinación con todos los que hacen tránsito, ciudadanos organizados, y también, por supuesto, los que hacen tránsito público, para encontrarle las mejores salidas, las mejores soluciones, que nos permita vivir en un ambiente organizado. Gracias por ver el video.